Buenas gente, estamos en Yesin Impact, capítulo 6 me parece Y como veis tengo aquí nuevos personajes Y es que, bueno, ya he aprendido a... He aprendido a cambiarlo, era aquí en ajustes de equipo He aprendido a cambiar los personajes Tenéis que darle aquí a ajustes rápidos Y aquí los puedes cambiar, de momento tengo todos estos He conseguido dos más con los gachapones Que son como unas monedas que me han ido regalando y tal Le das aquí a pedir deseos O sea, yo he conseguido de esto, he conseguido bastantes de estos Destino entrelazado y otros Otro tipo, estos, ¿no? No, protogema Las protogemas las he podido cambiar por... Por destinos entrelazados, tal Y le he dado a pedir deseos Le he dado bastantes Bastante a un deseo y bastante a 10 Las dos veces que me han tocado los personajes Han sido con... Cuando le he dado a pedir 10 deseos Bueno, me han dado un huevazo de cosas De armas, de tal Pero bueno, estoy pobre y no tengo... No tengo para nada Bueno, eso no me interesa Correo ¿Qué me han dado aquí? No me han dado nada, ¿no? Recoger todo, ya está No me han dado nada Pues bueno, he puesto en el equipo a Kaella Que no lo tenía puesto He puesto a Changling Eso sí, está en el nivel 1 Esta me la han dado Es rapidilla, pero no me termina de gustar Y me han dado Beidou Según me han dicho, es una borracha No me termina de convencer tampoco Pero bueno He quitado a Amber He quitado a Noel Y he quitado a... ¿A quién he quitado más? He quitado a Amber Noel Y Lisa De momento Los que he quitado me gustan más Que los 3 que he puesto Hombre, Kaella sí que me gusta Pero el resto El resto no demasiado Vale, ¿qué vamos a hacer? Pues ni puta idea De salud, ¿cómo vais? Mi idea era conseguir a Venti Era hacer el desafío de Venti Pon que falle Están mojados Necesito bastantes moras de estas Porque para mejorar armas, tal O sea, estoy un poco en la mierda Mira, esto me daba cosas ¿No? Si lo seguía Pues esto, ¿qué cojones es? Anemoculus perdido Vale, eso es como una especie de moneda Para comprar en la ciudad Si no me equivoco Vale, ¿cómo se hacía la prueba esta de Venti? Era en... En eventos, tal vez Anuncio Eventos Bárbara Querido viajero Tal, tal Duración Destinatario ¿Cómo se hace esto? A ver Es que no me apetece Lerme todo esto, ¿sabes? Gachapones No, aquí no es Creo Creo que ahí no es Creo que es Tienda, tal vez Gangas ¿Ves? Aquí he comprado yo con las protogemas He comprado destinos de estos Que ya no tengo Y los he canjeado por deseos Y luego he comprado aquí Con... Al tirar de deseos Me han ido dando esto Pueblo estelar sin dueño Que también lo he canjeado por Por destinos y tal Que por cierto Podría comprar más, ¿eh? Dinero insuficiente ¿Por qué? Me piden 5 Y tengo aquí 60, tío No lo entiendo Creo que Tiene un límite esto Y no te deja más de... De 5 Al día O algo así ¿Puedo comprar esto? Este mes quedan 3 Dinero insuficiente No, no entiendo eso yo Eso no Vale, pues vamos a ver Donde cae lo de 20 Y a ver si puedo... Puedo conseguirla, ¿no? Personaje, tal vez No, personaje no es ¿Dónde coño Era lo de 20? Misiones Un trabajo problemático Coño, mira Me dan bastantes moras Necesito bastante mora De esta Para mejorar armas Y poder ir subiendo De nivel A algunos personajes Vale Quiero ver lo de 20 ¿Dónde coño era? Me suena que era aquí, ¿eh? Eventos No, eventos no A ver si me acuerdo Donde era lo de 20 Hora Hacer foto Logros Inventario Comunidad, tal vez No, esto me abre una Esta en Google Es que como no se entienda No recuerdo ahora mismo Donde se hacía lo de 20 Así que vamos a ir haciendo misiones Sin más Voy a seleccionar alguna, ¿no? A ver Tenemos Misión legendaria Requiere rango de aventura 10 Esa no me deja Requiere rango de aventura 15 Puedo hacer alguna, ¿acaso? Los problemas de Kaella Bueno, esto no pone que requiera nada Te encuentras con Kaella A quien conociste por primera vez Durante el ataque de Storm de Error En la sede de los Kaellas Vale, sí, muy bien Navegar ¿Qué pasa si pongo navegar? ¿Se me marca la misión? Sí Pues vamos a ir a hacer esta Que es para allá Oye, esta gente Tiene alas puestas A ver, Kaella Tiene las negras Vale Tú tienes Tú ponte esas A ver, Kaella Le hemos dicho que sí que tenía, ¿no? Es correcto Creo que se equipan ya automáticamente Y a ti te pongo estas Eh Ahí hay movida, ¿no? No Pues nada Habrá que ir haciendo misiones E ir sacando Ir sacando dinero Porque es que si no Un pedazo Pero quieres bajar, gilipollas Está por aquí delante Vale, ahí tenemos la ciudad Al de Agua Clara Mira, pelea No le he dado Nada, esos niveles Eh, no le estoy haciendo nada, eh Hostia, hostia Que me funde Venga, venga Que me quemo, coño Le congelo Bueno, algo de mora me han dado No mucho, pero algo Experiencia Bueno, me dan un montón de cosas 787 moras Vale Necesitamos muchas más Piden un huevo de moras Que por cierto Vaya nombre raro Para la moneda del juego Bueno, esos creo que no me hacen falta Matarlos, ahora mismo Hostia, creo que tengo que nadar, eh O no O es dentro de la ciudad A ver, a ver Me dará tiempo A nadar esto Antes de ahogarme Tengo que cruzar al otro lado No sé si llego, eh Es que por aquí atajo más ¿Qué pasa si me quedo parado? No se me recarga Así que Hay que avanzar Sí o sí Y si me ahogo Pues me he ahogado Supongo que Al ahogarme y tal Y morir No me hacen perder nada, ¿no? Hostia Podría haber usado a A caer y ahí Congelar el agua Para pasar Hubiera tardado bastante menos Si voy congelando el agua Tal, tal Y voy cruzándolo andando No gasto energía Me muero, me muero Así que lo haré ahora sí A ver si puedo Porque Estoy muy muerto Sí, sí No llego No he llegado No tengo aguante suficiente A ver dónde salgo Salgo aquí Vale, vamos a poner acá a ella Espérate Más para atrás Dos, uno Y así vamos cruzando ¿Esto cuánto aguanta? Espero no caerme el agua Venga, vamos cruzando Lago de Sidra Lo que pasa es que Es muy poco Lo que va avanzando Pero bueno Ahora aquí Si me tiro Ahora sí que llego Que se me asuda Me tiro ya Así no espero El cooldown Y aquí sí que llego Ahora Vale A ver si puedo Escalar por aquí Ahora mismo no Porque no tengo aguante Pero Lo que se me cargue Yo creo que subo por aquí Pues de momento No sabía yo eso De los gachapones Y los personajes Y tal Así que ya con eso Voy a poder conseguir Bastantes No lo he hecho Grabándolo Lo de los personajes Porque era un poco Coñazo Llegamos a la ciudad A ver Calla ¿Dónde tienes que ir? Tienes que ir Por aquí abajo ¿No? Imagino Si Creo que hay que tirarse Por aquí Y ahora a la izquierda Espérate Espérate Si Yo diría Que tengo que subir Corre Corre Cae ya Corre Por aquí No Es más para arriba Creo que es más para arriba Es ahí arriba Tal vez Aquí es Vile Porto Y Atos ¿Qué te cuentas Atos? ¿Qué tal D'Artagnan? Bienvenido a los caballeros De Favonius Adiós Parece que no me dice Nada importante Va para adentro Entramos en la sede Debería mejorar Algún personaje Ahora mismo De hecho Creo que voy a mejorar A Caella Porque creo que está En la mierda Creo que tiene nivel 1 ¿No? No Tiene nivel 8 Entonces Debería mejorar A otro Voy a mejorar A esta A ver si puedo Joder Pero es que no No tengo moras De estas Vale Ahí ya no puedo Puedo subirle Tres niveles A esta Y poco más Es que me piden Moras de esas Tío Que no sé Para qué Nivel 4 Xiangling Hola ¿Estoy hablando Conmigo mismo O cómo va esto? Esto está muy mal Están locos ¿Qué voy a hacer? ¿Qué pasa? ¿Qué te cuentas? Oh, mi querida Esto es Gracias a la luz Ahora Te he encontrado Ya ves No me hagas la pelota Tío ¿Qué pasó? A ver Que quiere Pues venga Tú dirás Que no te fías De este Yo tampoco En esa cara Que tiene Venga Te sigo A ver Que quiere Y espero Que la recompensa Sea buena El tesoro Pirata Me ha dicho Que salga ¿No? Supongo Que tengo Que salir Que la avenida Por aquí Pues todavía No sé Cuando sacarán El resto De ciudades Y tal Pero ya os digo El juego es largo Pero largo Este lugar está bien Sí, no está mal La voz de esta me gusta De los tíos no Es como muy Muy soso Pero la La voz japonesa De tía Así mola Cuéntame Sí, sí Yo lo guardo Depende Si me sale Si me pagan A lo mejor no Vale Y a mí Qué cojones Me importa eso Mira mi parte En el ojo Lo heredé De mi abuelo Y es una prueba contundente De que estamos Relacionados Por sangre Venga coño ¿Qué me estás contando Tío? A ver si te puedo Tener un parte En el ojo Sí, sí Sí, sí Tesoro Tesoro Lo quiero Lo quiero Yo quiero Tesoro Que haya muchas Protogemas Las ruinas perdidas De Arcadia Vaya que voy ¿Vaya mierda De misión Me estás dando Tío Si no sabes Ni dónde está Patinada El tesoro Es mío Chica Bueno Está todo ilusionada Con el tesoro Esta Más que yo Una espada Hostia Me interesa Me interesa Yo quiero Una espada A ver si es mejor Que la mía Ahora que sea Una puta mierda Sabes Eso Vaya que sí Deja de hacerte Lo interesante Derrotó a un hidra Un avance Un cabello Peloteado Pero No 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 Espérate, espérate, lo mismo quiere que coja la espada para él, eh Bueno, si, en total, lo llevo yo, así que me da igual Sí, vale, ¿tienes alguna prueba de todo lo que estás diciendo? Ladrones de tesoros ha estado muy activo últimamente Y han robado las reliquias, vale Bueno, que, te callas ya y me dices donde tengo que ir Mira, que sí, pero dime dónde está Venga ¿Será realmente cierto lo que dice? Gremio de aventureros, esto tiene pinta de que es una visión larga, eh Vale, ¿y dónde coño está eso? Eso estaba en la ciudad, ¿no? El gremio de aventureros A ver, V No, le he dado la C, ¿no? ¿Qué cojones? Me ha marcado ahí algo Bueno, está aquí al lado esto, así que preguntamos Maestro del gremio de aventureros Hola, Cirrus Bienvenido al gremio de aventureros Estamos buscando tal ¿Qué sabes tú de esa espada? A ver Paimon, no te flipes Paimon, no te flipes Vale, ya se lo ha dicho Seguro que van estos a por la espada y me toca pegarme con ellos o algo ¿Qué le has cagado, tío? Este lo ha oído Así que creo que va a ser una carrera contra el reloj Vale, tengo que ir hacia... Hacia arriba otra vez, ¿para qué? Informa que a ella Oye, y si... Ah, bueno Si hago así ¿No puedo hablar directamente? Mira, eh Quédate ahí, espérame Ya estoy Estaría bien, ¿no? Me ahorro el paseo Ah, mira, esto me va indicando el camino No subo ni de coña Yo, es que soy un vago Por no darme toda la vuelta Me espero a que se me cargue el aguante A ver, que a ella No voy a decirle nada de Paimon Porque... Me cae bien, Paimon Si, bueno, entonces, ¿qué? ¿Será un punto del mapa sin localizar o algo? A ver dónde me dice que está Vale, a ver si viene... Tiene que hablar alguien con nosotros, pero vamos a ver quién En el bosque susurrante Ahí ya ha estado Regresaremos con la información Espérate, espérate Recompensado, no La espada la quiero para mí, eh Así que no te flipes Yo la espada la quiero para mí Misión completada El misterio de las ruinas de Arcadia Coño, me equivoco siempre de puto botón, tío Vente para acá, Paimon ¿Hay que salir de la ciudad o qué? No, no O sí, creo que hay que ir al bosque Oye, ¿y esto? Es un punto de teletransporte, ¿no? Sí Así que ya podré viajar directamente desde ahí Vámonos Por aquí Pego un salto A ver si puedo subir Está bastante alto, eh El aguante no sé si va a dar Sí, sí, da de sobra Hacia... Hacia allá hay que ir, eh Pero no veo la misión marcada Creo que lo mejor Es cruzar el puente ahora mismo Sale más rentable ahora mismo O cruzar el puente Hola, pájaros Voy corriendo y se me regenera el aguante Igual No es como corre esta, eh Aquí está brillando algo ¿Y estos? Oye, con este tío hablé yo ya, ¿no? Lin Sí Que por cierto es una tía Vale, vámonos Hacia el bosque Que está por aquí Lo que pasa es que ahí había como algo brillando Ah, vale Pero es otro punto de teletransporte de esos Esta... Lo que me gusta de esta china Es que es muy rápida atacando Beidou no me termina de convencer Y cae ya Aparte de lo del agua Y el hielo Que puede ser muy útil En algunas situaciones Tampoco le veo... A ver, no está mal Pero tampoco le veo tanto, eh Aunque me gusta más de lo que esperaba también O sea, en un principio lo esperaba peor De lo que es Es aquí donde tengo que ir Bosque susurrante Creo que tengo que hablar con esta, ¿no? Pues ya está fácil Sencillo y para toda la familia Hola, Bile A ese hombre, ¿qué hombre? ¿A él? ¿Qué hombre? A ver Favonius Seguro que es el tío al que le informé O el otro que robó la inform... Bueno, que robó, que se enteró No pensé que me rescataría la persona que viene a ver ¿Soy yo? Sí, sí Información gratis, venga Pues venga, dime cosas, dime cosas Que me gusta Ah, tú dime cosas, coño ¿Qué has oído? Tres gigantes de seis brazos viven en la ciudad del lago A ver, tres gigantes de seis brazos viven en la ciudad del lago Dos custodian la estatua, uno custodia el tesoro Me da una foto También un mapa que venía con la nota Bueno, no será difícil Claro, espero Espero resolverlo sin tener que preguntar al otro, ¿no? Me gustaría Venga, arigatou Tres gigantes de seis brazos, vale Bueno, es fácil En teoría Lo único que hay que saber ¿Qué son los gigantes? Los molinos, tal vez Hay tres molinos Creo que se refiere a los molinos Y los brazos son las aspas, ¿no? Creo que tienen seis cada uno Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Son los molinos Resuelve el acertijo Busca cailla en la sede de los caballeros ¿Puedo resolverlo sin ver al cailla este? Su puta madre Me caigo A ver, yo creo que se refiere a los molinos Eso está claro Vamos con esta que corre más Ya he dicho Que dos Uno de ellos Justo ya el tesoro Y los otros dos Yo que sé Mucho salto Y no saltas a esa mierda, tía Mira cómo corre, tío Va toda hostia Vale, a ver Molinos ¿Dónde están los molinos? Y a mí que me importa el herrero ahora, tía Aunque podría ser útil verle, ¿no? Si no me cobra ni nada Hola, Warner ¿Qué es? Quiero encontrar un arma para Paimon ¿Qué es eso? ¿Puedo encontrar a los enemigos? ¿Puedo ponerle un arma a Paimon? ¿Puedo ponerle un arma a Paimon? ¿Puedo ponerle un arma a Paimon? Estaría bien, ¿no? Y que me ayude y eso Sí, pero me piden mora y no tengo Los vende Seguro que sí, ¿no? Vale, vale Tengo hierro de sobra Pero voy a ver qué puedo hacer Quita el medio, hostia Era aquí, ¿no? Donde se forjaba ¿Dónde coño se forjaba? Baja, baja No hagas el mono O sea, el herrero es para comprarle cosas Y ya está, ¿no? Yo juraría haber forjado aquí o algo A lo mejor es que este está Gilipollas en medio Bueno, en fin Necesito un punto alto Porque no veo Dónde están los molinos Aquí tenemos uno Ahí hay otro Un, dos, tres, cuatro Sí Aquí hay uno ¿Puedo subir arriba? Creo que puedo A ver si hay alguna pista aquí No me va a dejar subir más, ¿eh? Esto se hace invisible No te dejan ver Las plagas Se vuelve invisible Vale De aquí ya no subo, ¿eh? Voy a ir a la marca Que me manda para allá Creo que es para hablar con Caella Directamente, ¿no? Ah, no, para hablar con este Zairus La tormenta paró de repente ¿Y eso no es bueno? O sea, ¿esa mierda me estás diciendo? Ha sido tan de repente No me sirvió de nada Hacer tantos planes de contingencia Incluso noté cómo evacuar a la población Para protegerse de la tormenta Y enseñarles a sobrevivir ¿Pero de qué cojones Me estás hablando tú ahora, tío? No sé qué cojones Viene esta charla ahora mismo Unos aventureros Que fueron de investigación Al bosque Susurrante Me informaron De que vieron a un grupo De monstruos por la zona ¿Puedo contar contigo Para despejar la zona de monstruos? Sí, venga, me encargo Este me da otra misión Que supongo que comunica Pero yo lo que estoy viendo Es lo de la espada y el molino Vamos a subir por aquí Ahora miraré la foto Que no sé dónde se mira Falta un molino ¿Dónde está el otro molino? Tenemos uno aquí Otro aquí ¿Y el otro dónde coño está? Falta uno, eh ¿Puedo subirme a esta...? Eh, ahí está brillando algo Pero no sé si me va a dejar subir aquí, eh Vamos a ver si puedo subir por aquí Me gustaría resolverlo Sin tener que preguntarle Al caella este Pero no sé si se podrá, eh A ver, esto para mí No es lo que es, pero para mí Se te afila el nemo A ver, necesito No me deja subir más Bueno, espérate Vamos a esperar a que se cargue esto Que al final me caigo, eh Lo que pasa es que no veo una mierda No, ahí no me deja subir ¿Y aquí? Más alto de esto ya creo que no voy a poder subir Vale, pues aquí tengo buenas vistas Tenemos molino aquí Aquí Y allí La foto ¿Cómo miro la foto? A ver Artefactos Artefactos Te pongo esto Eh, ¿por qué no me deja? Ahora Y aquí te pongo esta Esto hay que fortalecerlo y tal Pero bueno, más adelante Quiero ver cómo se mira la foto Supongo que en misiones, ¿no? Una sombra sobre no sé qué Joder, es que me quieren rangos de estos El misterio de las ruinas Me da ocho Ocho de qué Ah, me trae de experiencia, vale ¿Cómo miro la foto, tío? Que me han mandado Me ha dicho Puedes ver la foto siempre que quieras Pues no, no lo veo, eh Inventa Espérate, lo mismo la Mierda, me he equivocado Lo mismo la tengo en el inventario, eh A ver Si está aquí en el inventario No creo Sería raro No, no la tengo, eh Como veo la foto esa Que me ha dicho A ver Hasta donde yo sé Tiene algo que ver con los molinos Eso está clarísimo Ahí está brillando o algo Pero creo que son hojas de estas Que he cogido antes Ahí no se ve gran cosa Tampoco Puede que sea en el otro molino ¿Dónde estaba el otro? Hemos dicho que están dos aquí Y el otro está un poco más alejado ¿Hacia dónde? Hacia allá, vale Uno, dos y tres Uno de ellos Guarda el tesoro, decían Yo diría que es ese de allí Eh, coño, mira Un cofre Ahí por la cara Vamos desde aquí Mejor Un pincho no es un buen sitio Va a subirse, eh Voy a ver si puedo Caer encima del molino No, lo he hecho mal Lo he hecho mal Lo he hecho mal He dado mal El salto Sube, anda Sube Es que desde aquí Puedo saltar Sí, vale Si pudiera dar un doble salto Casi me caigo Casi me caigo No Su puta madre A ver si me deja subir Hostia Está en la mierda Esta de salud, eh Ahora que me doy cuenta Yo creo que este molino Puede ser la clave Es el único que he visto Que tenga acceso para subir Joder, es que avanza un poquito Y no veo hasta lo que Lo que sube, macho Todo lo que se mueve Habría que currar a esta Pero bueno Vale A ver si hay algo aquí interesante No parece, ¿no? Como no haya que subir más ¿Qué lleva en la cabeza? ¿Una espada? No veo más su vida A lo mejor Mierda Bueno Pues esto no sé Tendría que preguntarle acá a ella A ver Vamos a darle a la V Y a ver si me da alguna información De todas formas Creo que lo iré dejando por aquí Porque no sé cuánto tiempo llevo 42 minutos Así que creo que lo iré dejando por aquí Y seguiremos con esta misión Para la siguiente Así que poco más, gente Nos vemos en el próximo